No te vi, no me viste, pero en mixtape la radio sonando Que le haga la P, siempre le repé, quiere recibir, sí que soy grumbo Como 23, me pica en el stage, con la gente crazy, la mamá está en un Ritmo, 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 toda la franta mira a tocar ritmo Todas las personas me sacan como de la cima, yo tanto en la cara si me pierdo el otro ritmo Y no soy teleguero pero tengo paro, calles en la boca que yo no comparo Cada vez más cerca, cada vez más claro, con mis compañeros te grabamos un paro Y sabes que es así, el estudio en mi casa porque hay mucho laburo para si quiero hacer el MVP Ambre de ganador y cuando la gente pregunta le digo casi nací for real Todo lleva un riesgo pero prefiero vivir haciendo lo que quiero y no infeliz Cuando llegue el día voy a poder gritar a los cuatro vientos que lo hice Y si habían dudas yo ya las maté, y si había una pista yo ya las maté La gente me mira y dice quién es, todo cambia cuando me subo al stage Pero ya lo sé, ellos quieren que yo pare pero prefiero dejar el alma en instrumentales Es que vale, no lo vale, lo que dice ya no vale, se comieron esas pelis de que solo es real No vale, otra vez te porté, parecí que no estaba soñando No te vi, no me viste, pero mixte, pero la radio sonando Te la he a la P, siempre de repente, quiere RCP, sé que estoy grabando 2023, perfecto en el stage, con la gente crazy y la mamá también Número Todo lleva un riesgo, pero prefiero vivir haciendo lo que quiero y no infeliz Cuando llegue el día voy a poder quitar a los cuatro vientos que lo hice por mí Que lo hice por mí Que lo hice por mí Yeah Uh, bro Yeah